Te voy a proponer un reto. La próxima rima que rime con chenoa. Vale. La tengo ya. A ver. A ver. Hay algo más sano que el arroz y es la quinoa. Que también está muy buena como... ¡Chenoa! Decí para mí. Dice sí. Cariño. Te quiero yo. Me ha llegado. Me ha llegado. Ven, ven, ven. Dale un beso ahora mismo. Dale un beso, hombre. A ver, que hasta fiores. Dale un beso. No.